La viudita lloraba la muerte de su marido y en el bolsillo llevaba recuerdos de su querido. La mujer que quiere tener amor y placer que no busca un viejo porque en vez del viejo guasón con mala intención solo da consejo. Y verás con mucho calor palabras de amor que son engañosas y al ganar de un beso le da verás que después te pide otra cosa. La mujer que quiere dar No es boba que es entendida La mujer que quiere dar No es boba que es entendida Que si una vela se apaga Otra le queda encendida Otra le queda encendida No es boba que es entendida Y a mi contraria le mando No es boba que es entendida Y a mi contraria le mando 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 Y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio.